hola, hola como estan, hoy les voy a contar un poco de mi vieja, bueno resulta que se nos antojaron unas alberas con mi mamá, asi que hicimos un delicioso, un delicioso almuerzo super rico, despues me fui a cortar zanahorias, arrancar zanahorias, unos tiempos, que lindas de verdad estan super super grandes, lo bueno de mi dia a dia, yo hago un montón de cosas, resulta que las zanahorias de verdad son super dulces, acá donde mismo, bueno chicos, despues resulta que pues, tocó hacer zanahoria para ir a venderla al mercado, entonces tuvimos que pagar viaje aquí en nuestros costales de zanahorias, bueno las fuimos a vender al puesto ahí al mercado, para poner cambia, agarrarlo, pues con otra clase de comida, jeje, y despues regresé, me tocó la barrompa, porque ya tenia un rata, jeje, bueno chicos, ustedes saben, no soy la mejor haciendo este tipo de contenido, porque no tengo, jeje, los instrumentos necesarios, para poder hacer un buen ASMR, de verdad, lo deseo muchisimo, deseo muchisimo poder algún dia hacer el ASMR de la mejor manera, profesional, gente, bueno, sigamos con nuestro día, jeje, bueno toco pues, lavarme la ropa, ustedes ya saben, los instrumentos que utilizo, ahí estoy, dale y dale con el cepillado, chucu, 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 ahí estoy dándole el cepillado al pantalón, porque de verdad estaba bien socio bueno nada mucho agua para que se quite la suciedad bueno ya saben y el día como está todo revuelito, primero hacer almuerzo, después vender y de verdad ven ven ese sol que no se acaba de vender me gusta muchísimo el día como está hoy, también soleado me encantan los días soleados me dan una inspiración super guau y me ayudan, me motivan a poder trabajar a lo largo lastimosamente bueno toco trabajar muy duro ahora si vamos a tener la ropa en el títico y choco 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 y choco 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 De verdad, yo soy muy productiva, así que si quieren que yo les hagan la ropa, contrátense, yo haré eso por ustedes. Bueno, después de tener la ropa en el famoso belazo, como yo lo tengo, a la estrella libre, bueno, así está muy bonito, bueno, les voy a mostrar también un poco el producto que trajimos, que compramos, que cambiamos por las zanahorias, porque como les dije, fuimos a venir al mercado. Choco, 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 que me comien tan delicioso, bacana, delicioso. Ay, ya está hambre ya, de verdad, compramos fruta, aceites, lo necesario, lo básico que uno come, de verdad. También compramos gelatina, porque, de verdad, es uno de nuestras postres favoritos. Bueno, compramos lo que es el brócoli, la sandía, el banano, ustedes saben, las frutas, los nutrientes necesarios para poder tener un buen desarrollo. Y aquí me ven, chupando mi mango. Ay, ignoran mi cara. Dios, si vayan, no bajo nada. Dale a mi papá, dale a mi papá. Dale a mi papá. Dale a mi papá. Dale a mi papá. Dale a mi papá, dale a mi papá. 6,5,5,5,5,5,3,5,5,5,5,5,5,5,5,5,0 Para que me gustan por una más exquisita En fin... Ahora si para finalizar mi guía Me haré una ceja bien en el y Ya tomé mi atolito de maíz de azúcar esos atoles que no mamá nuestros ancestros de verdad muy rico bueno y aquí preparándome un té para poder dormir para que me queden a conseguir el sueño ya me torcé los panes que es una cera muy ligera pero muy rica que no le voy a comer mucho con mi familia de verdad lo disfruto muchísimo son los panitos acompañados de mermelada y a mi mi favor es la mermelada delicioso delicioso bueno ahora si toco disfrutar espero que les haya gustado este pequeño contenido y que me siga apoyando y espero algún día poder tener los implementos necesarios para poder crear un buen contenido chao que me siga que me siga que me siga que me siga Gracias.